Muy bien, lo de Omar, porque lo propuse, tengo con Omar un compromiso, miren, si me dicen después de la pandemia, ¿cuál es el momento más difícil que he enfrentado? Tragualipa, Hidalgo, y llegué y ya estaba ahí, Omar, y no se despegó, no se despegó. No voy a caer en provocaciones, no, 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 estoy hablando, estoy explicando por qué, por eso, porque a mí me impacta mucho eso, por la cuestión humana, independientemente de cualquier cosa. Eso nunca voy a dejar de agradecer.